Música Que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy nos encontramos aquí en el santuario, en el barrio mágico El tercer día grabando ya, gracias a Dios Bien amigos, hoy es una fecha muy, pero muy importante para todos los eslecos Hoy 31 de mayo, el recorrido y peregrinación en honor a la Virgen de la Natividad Quédense a ver este hermoso video que va a estar de maravilla, acompáñame Aplausos Entonces vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, va la soga Aplausos 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 A la patria celestial Aplausos Muchas gracias. En la que está de mi pueblo, vienen con fe y con cariño, a pedir por tus enfermos, vienen con fe y con cariño, a pedir por tus enfermos. En la que está mal lucida, se lo digo de verdad, en la que está mal lucida, se lo digo de verdad, es la patrona de Tisla, virgen de la natividad, es la patrona de Tisla, virgen de la natividad. Los mayordomos del pueblo, les invitan un pozo listo, celebremos todos contentos y tomemos un mescalito. Los mayordomos del pueblo, les invitan un pozo listo, celebremos todos contentos y tomemos un mescalito. Las bandas de chile frito ya suenan con alegría, las bandas de chile frito ya suenan con alegría. Y las bandas de chile frito ya suenan con alegría, y las bandas de chile frito ya suenan con alegría. Los mayordomos del pueblo, les invitan un pozo listo, celebremos todos contentos y tomemos un mescalito. Virgencita me despido, tirando flores al viento, nos veremos de aquí un año, te llevo en mi pensamiento. La fiesta fue un gran placer, por su que esto demanda, la fiesta fue un gran placer, por su que esto demanda. Los mayordomos del pueblo, les invitan un pozo listo, celebremos todos contentos y tomemos un mescalito. Los mayordomos del pueblo, les invitan un pozo listo, celebremos todos contentos y tomemos un mescalito. Los mayordomos del pueblo, les invitan un pozo listo, celebremos todos contentos y tomemos un mescalito. Los mayordomos performing en su mina Kelly. Los mayordomos del pueblo, les invita fuimos un mescalito. Los mayordomos del pueblo, les invitan un mescalito, se registró con alegría. Los mayordomos del pueblo, los mayro details, el interés. Los mayordomos del pueblo, los mayordomos del pueblo, los mayordomos del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!